Buenas noches, ¿qué tal, Melisa? Hola, buenas noches, muy bien, ¿qué tal? Aquí, mira, esperando que todos ingresen, vamos a dar una esperita, oye. Buenas noches. Hola, hola, Sergio, buenas noches. ¿Qué tal, Marcela? Hola, buenas noches, ingeniero. Buenas noches. ¿Todo bien? Vamos a dar una esperita, que todos ingresen. Ajá, apareció Anthony el Mero Mero. Hola, buenas noches, ingeniero. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy bien, ya listo. Eso. Anthony le decía que apareció, ¿verdad? Ayer no pudo entrar. Hola, buenas noches, ingeniero. Sí, no pude entrar ni ayer ni el viernes. ¡Híjole! Anthony tiene que ponerse al día. Ya, ya me puse al día, me extraña. ¡A nombre, qué chivo! Ya estuvo. Está bien, está bien. ¿Vio los videos, no? Sí, ya los vi. Va, qué bueno. Vamos a esperar unos minutitos más, mientras los veo a todos conectados. Balmore, buenas noches. Hola, buenas noches, ingeniero. Bienvenido, Balmore. Muchas gracias, igual. Hola, Carolina. Ya la vemos por ahí. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Sergio, buenas noches. Enciéndame la camarita. Perdón, no le escuché. No, no, Sergio, le decía, si me enciende la camarita. Hola, Sergio, ¿me escucha? Escucho, ¿me escucho? ¿Tiene camarita? Sergio, ahí está, ya lo vemos. Ya lo puse, ingeniero. Excelente. Pero ve qué hora son. Las nueve con uno. Melisa, como que se me fue Melisa, ¿verdad? Ah, no, perdón. Ay, se me ha escapado el nombre. Marcela. Quizás se le fue la internet. Hola, Daniela. Está lloviendo. ¿A dónde? Hola, buenas noches. Ya me voy a conectar de la computadora por si me llega a salir de eso, no oiga. Vaya, ok. Gracias. Hola, José Miguel. José Miguel, buenas noches. José Miguel, ¿me escucha? José Miguel, ¿me escucha? Parece que no me oye. Hola, Iván. Buenas noches. Iván, ¿me escucha? Hola, buenas noches. Bienvenido, bienvenido. Gracias. José Miguel no me escucha. Bueno. Tengo que pasar lista ya. Así que denme un segundito. ¿Qué? Híjole, ya tenía yo el navegador abierto y se me cerró. No sé por qué. Tengo que abrir el navegador y buscar el estado de asistencia nuevo. Denme un segundito. ¿Qué? Buenas noches. Hola, hola. Buenas noches a los que van ingresando. Ya vamos a iniciar. Un momentito. Hoy estamos cinco, ¿verdad? Marcela ya regresó. Fíjese que me acaba de avisar que se le fue la luz. ¿Verdad que de repente vi que desapareció? Bueno, pero ya estamos por ahí. ¿Valmore? Presente. ¿Carlos? Presente. ¿Carolina? Carolina. Aquí estoy, presente. ¿Gabriela? ¿Gabriela? Iván. Presente. ¿Jesse? ¿Jesse, Jesse? Acá estoy, acá estoy. Solo que tengo problemas ahorita con el Inter. Ahorita voy. Vaya, Jorge. Presente, ingeniero. Buenas noches. Bueno, Julio. Julio Alfonso, ¿dónde está? ¿Qué se me ha hecho? Julio. Creo que él le escribió que no iba a poder asistir. ¿A dónde escribió? En el WhatsApp. A usted, en el WhatsApp. Ah, no, no he visto el WhatsApp ahorita. Bueno, ¿Karen? ¿Karen? Tampoco. ¿Martín Antonio? ¿Melissa? Presente. ¿Martín, ahí está? Sí, ingeniero, presente. Ah, es que tiene dos días de no venir. Sí, no le di. No, soy Anthony. No le digo que no entre viernes ni lunes, Juan. Se me fue la chaveta. Yo juraba que era un nuevo ahí, Martín. Antonio. Un desconocido, dime usted. Mire, había un personaje en una serie ya viejita, que yo creo que usted nunca vio. Se llamaba. Ay, espérenme que ya se me escapó. Titanes en el ring. Había un luchador. ¿Ah? No la conozco, ingeniero. Vaya, se lo voy a dejar de tarea. El luchador más famoso de esa serie era una serie argentina, en blanco y negro, imagínese. El nombre del personaje, ¿verdad? Era lucha libre, pero exagerada. Se llamaba Martín Antonio Caralajan. Ah, ya lo he escuchado. Nunca he visto esa serie, pero sí, ya he escuchado. Ya ve. Porque varía gente me dice, hey, Martín Caralajan, me dice. Esto está divertido, mire. Ah, pues ahí se lo dejo a tarea. Está bueno. Era pero famoso ese personaje de esa serie, viera, que nos alegraba las noches. Bueno, Melissa, ya está por ahí, vea. Sí, presente. Nancy. Presente. Nidia. Presente. Oscar, Johnny. Oscar, Johnny. Sergio. Presente. Vamos a repasar los que no me dijeron presente. Gabriela. Presente, buenas noches. Ajá, ya la detectamos que vino tarde. Es un poquito. Vale. Estaba entrando la ropa, aquí ya va a llover. Ah, usted deje que se moje, más fresquita. No, no, me va a tocar lavarla otra vez. Eso sí. Julio, Alfonso. Ah, sí, dijo que no iba a entrar. Karen. No está. Bueno. Y Oscar, Johnny tampoco. Bueno, señores, miren, este día. ¿Verdad que no les he enviado todavía el ejercicio? Ay, Dios mío. Hoy me está fallando la memoria. Espéreme. Gabriela, ¿tienes sueño? Vaya, espéreme, espéreme. Ya le mando el ejercicio. Me va a cargar ahorita el... Nuestro querido WhatsApp. Que no podemos vivir sin él, ¿verdad? A ver quién no usa WhatsApp. ¿Quién no usa WhatsApp? Todos lo usamos. A pesar que existe una alternativa. Que es superior al WhatsApp. No sé si la conoce. Se llama Telegram. Lo que pasa es que como nos gusta estar de moda, ¿verdad? Ah, no, todo el mundo usa WhatsApp. Yo también. Pero pruebe Telegram y ya va a ver. El problema va a ser que sus amigos no van a tener Telegram. Entonces, ¿dónde nos echamos para atrás? Vaya, espéreme, ya le mando el ejercicio. Karen dice ahí que no va a poder entrar. Bueno, espéreme. Vaya, me dicen si lo recibieron. Este es el ejercicio que vamos a utilizar este día. Y el tema de este día se llama índices. Índice a hojas. Voy a compartir mi pantalla. Perdón, ingeniero. Yo no lo he recibido. Pues si ya los demás lo han recibido, ¿quiere decir que su internet ahí le está fallando? Sí, porque tengo abierto WhatsApp aquí en la computadora y no me ha caído nada. ¿Cree que no me hace el favor de enviarlo también por acá, por la reunión? Claro, con todo gusto. Muchas gracias y disculpe. No hay pena. A ver si puedo, porque normalmente no puedo por el chat de la reunión. No sé por qué. Déjeme ver. Ah, cómo no. Sí se puede. Vaya, ahí lo envié. Muchas gracias. ¿Ya lo vio, Anthony? Sí, ya, ingeniero. Vaya. Ok. Cuando hablamos de índices, es bien fácil comprenderlo. Este es un tema muy fácil. Se trata de que usted cree hipervínculos hacia diferentes hojas para lograr moverse entre ellas. Así como cuando navegamos en Internet, ¿verdad? Si nosotros queremos ir a un sitio web, nos aparecen vínculos o hipervínculos que nos conectan con otras hojas. Todos hacemos eso sin darnos cuenta. Ya lo vemos todo normal. Pero, ¿qué tal si hablamos de hipervínculos para crear índices en el Excel? Ya no lo vemos tan normal. Pero la mecánica es casi que lo mismo. Vale, fíjense. Voy a compartir mi pantalla. Y tenemos el librito que yo le acabo de enviar. Voy a ampliar un poquito más esto para que se mire mejor. Igual febrero lo voy a ampliar también. Quiero ver, le voy a poner a todas 150%. Hagamos lo mismo para lograr ver mejor esto. A todas las hojitas le ponemos 150% porco. Para lograr verlas mejor. Tenemos hojas correspondientes a los meses del año. Con datos en la columna A, nada más. Bueno, entonces me voy a regresar por ejemplo a la hoja a la hoja enero, porque es la que tengo más cerca la primera que quiero crear. Yo necesito tener un índice en una hoja nueva. Algo que se le parezca a esto. Bien. La hoja la nombré como índice. Eso es lo que vamos a hacer nosotros ahorita. Creemos una nueva hoja. Damos clic aquí a hoja nueva. Independientemente de donde caiga su hoja nueva la movemos al inicio antes de enero. y le cambiamos el nombre. Le vamos a poner índice. En mayúscula. Estamos listos hasta ahí. Le ponemos 150% también. Me avisan. Me avisan. Me avisan. Me dicen listo. ¿Lista? Listo. ¿Hola? ¿Ya todos? Sí, ingeniero. ¿Listos? Vale. Entonces vamos a escribir un título que diga índice de hojas. De clic a la hoja que quiera trasladarse. Yo como ya lo tengo, lo voy a copiar y pegar. Ah, qué truco nos va a decir. Aquí voy a cambiar esto que dice en vez de quiere, quiera. Ay, pero lo puse en mayúscula. Vale. Índice de hojas. De clic a la hoja que quiera trasladarse. Vale. ¿Cómo es que se crean los índices? Por medio de hipervínculos. ¿Qué sentido? Por ejemplo, yo quiero yo quiero que me aparezca un hipervínculo que diga enero y que al dar clic sobre él, observe, me mueva a enero de una sola vez. Ahí estoy en enero. Tengo también otro vínculo que al dar clic a ir a índice me mueve al índice. Perdón. Igual si por ejemplo digo que voy a dar clic a septiembre veo septiembre y si doy clic a ir a índice me regreso a índice. Entonces, ¿cómo es que se crea esto? Bueno, yo podría ubicarme aquí a la A2 y simplemente irme a dar clic derecho, derecho. Vamos al clic derecho a la celda y elegimos la última opción que diga vínculo o pueda ser que a usted le diga hipervínculo. ¿Quién tiene hipervínculo? ¿Todos tenemos vínculo? Yo tengo vínculo. Yo tengo hipervínculo. Ah, ya ven. Algunos pueden hacer que le diga hipervínculo, pero eso es indiferente. No cambia en nada. Lo que le va a parecer es lo mismo. Este cuadro de diálogo que dice insertar hipervínculo. Aquí tenemos varias opciones, archivo o página web existente. Podemos crear un hipervínculo que nos conecte desde la Excel hasta un sitio web. Pero el que me interesa ahorita es este que dice lugar de este documento. Al dar clic en él me van a aparecer todas las hojas, los nombres de las hojas que tengamos creado en este libro. Aquí tengo enero, febrero, marzo, hasta llegar a diciembre. Entonces, si yo quiero crear un hipervínculo que vaya a enero, pues voy a elegir enero. Voy a dar clic a aceptar. ¿Qué vemos? Un hipervínculo hasta en color azul y subrayado donde al dar clic sobre él se lleva a la hoja enero. Cuéntenme, ¿cómo le fue? Excelente. Sí, funciona. Vale. Sin embargo, no me convence todavía esto, fíjese. Porque que me diga enero admiración a uno se ve feo. ¿Ves como que solo diga enero? O solo diga febrero. ¿Qué deberíamos de hacer entonces? Voy a eliminar este contenido de la A2. Voy a crear una lista. ¿Se acuerdan de las listas? Allá por el Excel básico yo les hablaba de listas, series. ¿Se recuerdan de eso? Bueno, si no nos acordamos, enero, voy a escribir enero. Espérenme, que le voy a quitar el hipervínculo, por cierto. Todavía tiene el hipervínculo de esa celda. Se lo voy a quitar, le voy a dar clic derecho, le voy a dar vínculo, y, quiero ver, aquí donde dice texto, lo voy a borrar, lo voy a aceptar. No sé por qué me está reaccionando. Una consulta, en mi caso solamente me dice remueva el hipervínculo directamente. Ay, es cierto, es cierto. Clic derecho, quitar hipervínculo acá abajo, mire. Así es. Ya me recordó. Yo a ver en qué ando pensando hoy. Bueno, va, entonces voy a escribir enero. febrero. Ya tengo los dos primeros meses. Sombreo los dos primeros meses, la A2 y la A3. Y voy a crear una serie arrastrando con el cuadrito. Dios mío, yo creo que tengo amnesia hoy. Cuadro de relleno. de repente me están olvidando los los procesos. Ay, Dios mío. Es que miren, les cuento, ¿saben cuántos cursos doy? De Excel. ¿Cuántos? Doy seis cursos de Excel durante la semana. ¿Usted cree que no se vuelve uno un poco loquito? De repente pienso que estoy en otro curso y me confundo con los temas que tengo que dar. Pues obvio, vea, que seis cursos no cualquiera los está dando al mismo tiempo. Doy uno en el sábado en la mañana, otro sábado en la tarde, otro domingo, otro martes y jueves de seis a ocho y media, otro lunes, miércoles y viernes de siete a nueve y uno más de nueve a diez que es el suyo todos los días. Bueno, ya queda uno bastante excelisticado. Ingeniero, yo no encontré de dónde se quita el que ya habíamos puesto. ¿Le tiene que dar clic derecho? A donde tenga el hipervínculo, dar clic derecho. Y el dije, yo ya no lo tengo, pero usted debe elegir una opción que dice quitar hipervínculo. gracias. Bueno, entonces, ya creé una serie, esto es una serie, esto es una lista, también la llaman lista. En que yo solo escribí en el febrero y con el cuadrito relleno me puso los demás meses. No tengo que irlo escribiendo uno por uno. esas listas son listas personalizadas que ya las tenemos predefinidas en el Excel. Bueno, ahora sí, vengo y doy un clic en enero, le doy clic derecho, vínculo y voy a elegir enero. Pero tengo que tener activado aquí en vincular a la opción que dice lugar de este documento. Solo así voy a poder ver el listado de los meses o de los nombres de las de las hojas. Vamos a aceptar. Ya tengo el hipervínculo ahí y me aparece su rayadito en color azul. Si yo lo quiero aprobar, le doy un clic a él con la manita, ¿verdad? Mira, la manita. Eso me llevó a enero. ¿Estamos bien? Sí. Sí. Vale. Yo necesito que usted me practique. Me va a crear los hipervínculos del resto de meses y en cada una de las hojas del mes correspondiente, enero, febrero, me va a crear otro hipervínculo que lo lleve de regreso al índice. Es decir, que usted tenga algo parecido al mío, que aquí tengo ya terminado. Aquí están los hipervínculos, mire, para todos los meses, para todas las hojas. Al irme, por ejemplo, por ejemplo, a abril, veo que hay un hipervínculo que dice ir a índice. Me lleva el índice. Ese hipervínculo debería estar en todas las hojas, mire. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. Me suben manitas cuando vayan terminando, por favor. Gracias. 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 ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Manitas, manitas. Gracias. ¿Dónde está Lupe? ¿Dónde está? Mañana le recordas a don Frank. Perdón. Ok. Perdón. Perdón. Solo hay cuatro manitas. Estoy esperando. Y ya voy a pedir que me muestre su trabajo. Vamos a ver si funciona. ¿Qué es lo que me muestre? 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 Gracias. 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 Perdón. A ver, ¿cómo va Carolina, Daniela, Karen? ¿No me ha subido la manita? Ya solo un mes, me faltan dos. Bye. ¿Y Karen? ¿No se le escucha? No, yo todavía no lo he hecho. Es que entré tarde y me perdí. La verdad me perdí. ¿O no sabe qué hacer o cómo? ¿Y a qué horas entró? Ya bien tarde. Es que vengo de una vela. Entonces, yo pensé que no iba a alcanzar a llegar, pero sí. Te voy a explicar. Pues, pues. Ya puse los meses, eso sí, ya lo puse. Hice otra hojita, eso sí lo vi. Le puse índice. Solo que no sé dónde le doy clic para dar vínculo. Bueno, ahorita. Usted me dice que va por aquí, ¿vea? ¿Aquí? ¿Karen? Sí, aquí estoy. Por aquí va usted, ¿verdad? Ya tengo dos meses. Sí, sí, sí. Todo eso ya. Va, entonces le va a dar clic aquí a, un clic derecho, perdón, a enero, mire. Clic derecho a enero. No, espérenme, este ya lo tengo hecho. Mejor le voy a explicar el de febrero. Y lo mismo es para los demás. Clic derecho a febrero. Ah, es que esta es la versión del profe, espérenme. Ah, pues yo me confundí. Tengo que mostrar la versión del estudiante. Vale. Lo voy a hacer aquí para febrero, mire. Le doy clic a la celda, ¿verdad? Luego, elijo, ah, ya, al final, después de dar clic derecho, le doy clic a vínculo. Me muevo aquí donde dice lugar de este documento. Y como lo que quiero es que al dar clic en febrero se mueva a la hoja febrero, le doy clic aquí a la hoja que se llama febrero. Luego aceptar. Mira. Vaya, ahorita lo hago, gracias. Bueno. Y otra cosa, Karen. Sí. A cada una de las hojas que tienen los nombres de los meses, enero, febrero, marzo, abril, usted me le va a poner un vínculo que diga ir al índice, así como lo ve en la versión del profesor. Mire. Yo me muevo a enero. Hay un vínculo que dice ir al índice. Entendido. Entendido. Vale. Pero a cada una de las hojas, ir al índice. Oye. Vamos a ver. Yo creo que ya todo, ¿verdad? Casi todo. Bueno. Quiero ver a José Miguel si me comparte su pantalla y me muestra su trabajo. Con gusto, ahorita. Gracias. Me dice de que necesito acceso, ingeniero. Sí, ahorita, ahorita. Vale, dele. No sé si logran visualizar. Ya. Ok. Bueno, me fui, hice lo que era la hoja de índice. Un ejemplo, me voy a marzo. Me muestra todo lo que son las ventas del mes de marzo. Luego, retorno a lo que es el índice. Excelente. De igual manera, diciembre. También hice el botón de regreso a índice. Perfecto. Luego, junio. De igual manera, a índice. Vale, hay una pregunta. Dígame. Ese vínculo de ir a índice, ¿usted lo fue haciendo uno por uno? ¿O solo lo hizo una vez y lo copió y lo pegó? Lo hice uno por uno. ¿Uno por uno? Sí. Está bien, pero no era necesario. Con solo copiar y pegar era suficiente. Ah, ok. Es que yo le di copiar, pero no me permitió pegarlo en el Excel. ¿En serio? Sí, porque intenté hacer eso. Ah, pues, está raro. Vuelvo a intentarlo porque sí funciona. Debería, ¿eh? Ah, pues voy a intentar hacerlo nuevamente. Vale. Yo también lo hice así y no me funcionó. ¿En serio? Sí. No sé si falla en algo, pero no me permitió. Vaya. José Miguel, si quiere parar de compartir. Ok, con gusto. Vamos a ver. Esto está sospechoso, lo que me están diciendo. Vamos a ver. Quiero, quiero probar en el mío, espérenme. Si me funciona. Va, espérenme. Vamos a compartir. Ok, ¿pueden ver mi pantalla? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Vale. Sí. Yo ya lo tengo hecho. Bueno, lo voy a hacer aquí en la versión suya, ¿verdad? Creo que me voy a mover a enero. Voy a escribir. Ir a índice. Presiono Enter. Luego doy clic derecho. Sobre esa celda. Elijo vínculo. Y del listado de hojas que tengo en lugar de este documento, elijo índice. Voy a aceptar. Ahora vengo yo y digo, ah, yo no quiero estar haciendo lo mismo para cada una de las hojas. Tengo la, ah, tengo activa la celda C2. Presiono Control-C. Me voy a febrero. Me ubico en la C2. Y pego. Igual en marzo, pego. Igual en abril y pego. Va. Ajá. Pruebe. Me cuenta. Me cuenta. Me cuenta, me cuentan. Sí, yo así hice. ¿Verdad? Bueno. Sí. Ahora déjenme mostrarle otra manera de hacer un índice un poquito más sofisticado. Ingeniero. Hola. ¿Y por qué lo ponen en diferente color? A veces unos meses morados y otros celestes. Pero a mí me está pasando, por ejemplo, que quiero ponerme en enero para decirle que vaya a enero. Y me retorna el título. Pero está en diferente color. No sé por qué. Es que cuando ya se retorna rojo porque tiene calentura. No, es porque ya le dio un clic al vínculo. Entonces se le pone rojo. Ese es el indicativo que usted en algún momento le dio clic al vínculo. Cuando lo tiene en azul es porque nunca le ha dado un clic. Pero se puede ir las veces que quiera a las hojas que haga residencia. Claro que sí. A mí no me deja. Quiero ver. Muéstrame su pantalla. Y bueno, ahorita. Vaya, ajá. ¿Qué es lo que no le funciona? Cuénteme. Vaya, permítame. Es que había desactivado el micrófono. Vaya, por ejemplo, acá quiero ir a enero. Pero, ay, no. Ves, ahí me regreso a donde dice índice. Cuando le pongo en febrero, mire lo que hace. Debería de ir. Porque usted le dijo que eso hiciera. No. ¿Cómo no? Ah, pues es fallado. Voy a indicar qué es lo que debe hacer. Ok. Ubíquese en la A2. Lo retorna. No, en la celda A2. Es decir, un poquito más a la derecha de enero. Por ahí. Dele clic. Ahí. Va. Ahora dele clic derecho a esa celda. Ajá. Y dele quitar el vínculo. Porque de todas maneras está malo, ¿verdad? Ajá. Vuelva a dar clic derecho. Yo hice el vínculo. Ajá. Yo hice esto. No, 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 no. No. Ahí no me escriba nada. Usted solo dele clic a. A enero. O a enero. Ok. Y luego aceptar. Y luego aceptar. Pues no veo el aceptar. Suba el cuadro de diálogo. Ahí está. Ahora prueba el vínculo. Ah, ok. Vaya, ya vi dónde estaba la falla. Va, ok. Muchas gracias. Bueno. Paremos de compartir. Bueno. Voy a explicar un método más sofisticado. Le voy a compartir el que ya tengo terminado. Para que usted vea el efecto. ¿Ven mi pantalla? Sí. Sí. Ok. En este caso, yo lo que hice fue crear una especie de rectángulos. En vez de tener que utilizar vínculos. Exactamente. Siempre son vínculos. Pero vistos de otra manera. Un poquito más presentable, digamos. Observe. Si yo doy clic a enero. Me muevo a enero. Me voy a regresar al índice. Le doy clic a julio. Ah, esto solo lo hice para los primeros dos meses. Enero y febrero. Ah, pues le voy a dar clic a febrero. Me voy a ir a febrero. Aquí está. Le doy clic a ir a índice. Y me regreso al índice. ¿Cómo puedo lograr esto? Yo le voy a explicar. En este caso. Ya no vamos a utilizar la opción de vínculo que vimos para el ejemplo anterior, ¿verdad? En que usted, yo le decía que le diera clic a la celda, clic derecho a la celda. Espéreme, espéreme, que no estoy compartiendo toda la pantalla. Espéreme. Ah, hoy sí. Entonces, yo le decía que a cada una de estas celdas le diera clic derecho y luego vínculo, ¿verdad? Para asignarle un vínculo. Pero en este caso, en este nuevo ejemplo que yo le estoy mostrando, es diferente. Porque yo estoy mostrando aquí una especie de rectángulo que lo estamos conectando con vínculos, pero utilizando otra herramienta que se llama Macros. ¿Han oído hablar de Macros? Hola, hola. Aquí en Excel, ¿no? Yo solo he escuchado la palabra, pero en sí no sé cómo funcionan. Yo le voy a indicar. Igual yo. Yo le voy a dar la pauta aquí para que usted inicie su trabajo con un solo mes. Los demás ya suelen seguir la misma rutina. Si quieren me van bajando ya las manitas. Todos, por favor. Vale. Pongan mucho ojo y oído, porque aquí es bien fácil confundirse. Fíjese dónde estoy. Estoy en la hoja índice. Y quiero crear vínculos utilizando macros. Una macro es un conjunto de acciones que el Excel ejecuta de manera automática al ejecutarla. Y una macro no es nada más que una serie de pasos que nosotros vamos grabando. Oiga esa palabra. Grabar la macro. Igual como cuando usted dice, voy a grabar esta canción. Usted la graba y ya después la puede escuchar. Igual es aquí. Fíjese, yo voy a hacer la primer macro. Estoy en índice. Vengo yo y digo, ajá, quiero hacer una macro para moverme a enero. Entonces, yo voy a regresar al índice. Y voy a irme a ficha programador. ¿Verdad que no la tenemos? Visible. Ficha programador. Yo no la tengo visible en mi Excel. No la tiene, ¿verdad? Vamos a habilitar entonces. Vamos a ir a archivo. Vamos a ir a opciones. Y aquí donde dice, en este cuadro de diálogo bien grandote, personalizar cinta de opciones. Y justo al lado derecho, hay una de estas opciones que corresponden a las fichas que nosotros tenemos visibles. Inicio. Insertar. Dibujar no la tenemos visible. Por eso es de que no tiene chequecito. Y estas corresponden a las mismas fichas que están aquí. Tenemos visible disposición de página, fórmula, datos, revisar, vista, programador, etc. Programador, perdón, esa no la tiene usted. Son las que están aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Darle clic a el chequecito de programador. Si usted no ve programador, sino que ve desarrollador, es exactamente lo mismo. Actívenme programador o desarrollador. Y luego aceptar. Ya va a tener visible la ficha programador. ¿Me confirma? Ya. Bien. Listo. Bye. Entonces, teniendo ya esa ficha visible, y no importando la celda que yo me encuentre, en la hoja índice, nosotros vamos a ir a programador. En el grupo código, voy a elegir el comando grabar macro. Me aparece este cuadrito de diálogo. Que me pide un nombre, el nombre de la macro. Le voy a poner enero. Solo vea ahorita, porque aquí es bien fácil confundirse. Le voy a dar clic a aceptar. Note como ahora ya no dice grabar macro. No lo vaya a hacer. Espera que yo le dé el tiempecito. Para hacer esto. Tenemos que estar pendiente que aquí diga de tener grabación. ¿Por qué? Porque ahorita se está grabando la macro. ¿Y qué tengo que hacer? Simplemente le voy a dar un clic a enero. Ahora sí, ya terminé la grabación. La grabación ha sido haber dado clic a enero. Voy a irme para arriba y le doy clic a detener grabación. ¿Cómo puedo saber si mi macro está buena? Porque si yo me regreso a índice y justo a la izquierda de grabar macro, elijo macro. Ahí voy a poder ver mi listado de nombres de macro. Entre ellas veo que me aparece enero. Acabas la macro que yo acabo de grabar. Luego la selecciono. Y le doy clic a ejecutar. ¿Qué hizo? Me movió a enero. ¿Me explico? Sí. Pero miren, es muy importante. Muy, muy, pero muy importante que usted esté consciente de cuándo debería de tener la macro. Lo voy a repetir. Póngame ojo de nuevo. Me voy a ir a índice. Ahora, ficha programador. Grabar macro. Mi nueva macro se va a llamar febrero. Doy clic a aceptar. Todo lo que yo haga en este momento se va a grabar. Es decir, si yo empiezo a atravesar botones aquí o a escribir cosas aquí que no tienen nada que ver, todo eso se graba. Por eso hay que limitarnos a hacer durante la grabación solo los pasos que sean necesarios para moverme a febrero. ¿Y cuál es el paso necesario para moverme a febrero? Darle un clic a febrero. Ya terminé. No me tengo que regresar a índice. Entonces paro la macro ya de tener grabación. Ya tengo dos macros. ¿Cómo sé yo si ya las tengo? Nuevamente, me voy aquí a macros y ya puedo observar que me aparece enero y febrero. Ahora, fíjense lo que voy a hacer. Voy a crear una forma, un cuadrito estando en la hoja índice. Me voy a ir a insertar ilustraciones, formas. Voy a agarrar un cuadrito de estos, un rectángulo y voy a dibujar y voy a dibujar el rectángulo. Si yo quiero, le puedo cambiar el fondo. Si quiero, pues esto no es requisito. Le voy a poner naranjita. Ingeniero, ¿Puede repetir ese paso, por favor? ¿Cuál, cuál, cuál? Para poner este rectángulo y todo eso. Ok. Vale. Estando en la hoja índice, me voy a ir a insertar ilustraciones acá abajo. Miren. Forma. Elijo el rectángulo. Aquí nomás. Miren, aquí cerquita. Y lo dibujo. Si yo quiero, le decía que acá arriba me aparece la ficha formato de forma mientras el rectángulo esté seleccionado, es decir, que tiene los puntitos blancos alrededor. Entonces, estando en formato de forma, yo puedo cambiar el fondo. Le voy a poner verde. Luego le doy doble clic para escribirle un texto. Un texto que diga enero, por ejemplo. luego, me voy a regresar a inicio. Lo voy a centrar tanto horizontal como verticalmente. Miren. Si yo quiero, le pongo negrita, le cambio el tamaño, así como cualquier otro texto. y ya. Va. Ya estoy listo para crear un vínculo que me lleve a la macro que yo ya creé que se llamaba enero. ¿Y cómo se hace eso? Le doy clic derecho al rectángulo. Elijo la opción acá que me dice asignar macro. Ahí me va a aparecer la macro enero y febrero que yo ya creé. Yo tengo más aquí, vean. Por eso usted puede ver que hay más. Pero las que creé durante esta clase solo fueron esta y esta. ¿Cuál es la que debería utilizar? Enero porque yo se lo quiero asignar a ese botoncito. Le doy a aceptar. Ahora note, note lo siguiente. Si yo la quiero probar en este momento, no me va a funcionar porque el rectángulo está seleccionado y puedo observar qué formato de forma sigue por ahí visible. Yo lo que debo de hacer para probarla es dar un clic fuera de esta forma. es decir, que ya no quiero que aparezcan los puntitos alrededor de la forma. Y es más, observe que si acerco mi puntero dentro de la forma, no me aparece una manita, así como cuando navegamos en internet en cualquier navegador. Si usted dice entrar a internet y anda navegando ahí, anda buscando cosas, ¿qué ve? una manita. El indicativo que cuando encuentra un vínculo le va a aparecer una manita. Igual es acá, mire, voy a dar clic afuera. Hasta que yo dé clic afuera y me regrese al cuadrito verde, me va a aparecer la manita. Bien. Le doy un clic y ya estoy en enero. Es un método más sofisticado, pero que se ve más bonito. ¿Verdad que sí? Sí. Vale. Hágame una prueba aunque sea para enero y febrero, porfa. Sí. Ingeniero. Dígame. ¿Será que me puede explicar en todo lo que los compañeros hacen eso, cómo poner el programador en la ficha? Porque yo ahí me perdí. Vaya, compártame su pantalla. Por favor. Vaya, ahorita. Solo que está lloviendo van a oír mero feo. No se escucha nada, no se preocupe. Ah, ok. Vaya, ¿de eléctrica archivo? ¿Ah? Archivo, ficha archivo. ¿Me sale eso? Correcto. Váyase hasta el final donde le dice más. ¿Aquí? Sí. ¿Qué sale? Aquí donde dice opción. Vaya, ahora elija en el lado izquierdo elija personalizar cinta de opciones. A la izquierda, izquierda, izquierda. en el listado en el listado de la izquierda. Anthony, a la izquierda, por favor, en el listado de la izquierda. Aquí. Ahí. Vaya, ahora al lado derecho, en el extremo derecho, usted ve un listado que dice más a la derecha. ahí le dice inicio, insertar. Desplácese con la barra de desplazamiento hacia abajo. No me aparece la barrita, no sé si yo no la veo aquí. No, no, no. Estire ese cuadro de diálogo hacia la derecha. Cámbiale el tamaño hacia la derecha, es decir, hágalo más grande hacia la derecha, más ancho. ¿No es aquí? Sí. Aquí está el programador, ya lo vi. Vale, póngale el chequecito. Y ahora le doy a aceptar. Y ya va a poder ver ahí la ficha programada. Ahora sí. Ya lo encontré. Os voy a intentar hacer todos los pasos porque me tocó copiarlo en el cuaderno para no perderme. Vale, ok. Gracias. Paremos de compartir entonces. A ver, Melissa. ¿Ya hicimos el trabajo? En ese estado. Todavía no le ha funcionado. Es que este método es más... Es más bonito, pero también cuesta un poquito más. ¿Y saben que ya son las 10? ¿Quién ya terminó? ¿Karen? No. ¿Jesse? No. ¿Nancy? ¿Carlos? ¿Carlos? ¿Está bien hoy? Todavía no. Vale, cinco minutitos más. No me puedo pasar de eso. Me avisan con manita. Ahí está, Karen. ¿Qué chivo, Karen? Ajá, diga, diga, Carolina. Yo me quedé en el paso donde hay que... se le da clic derecho y ahí hay que activarla. ya la grabé en la macro. Vale, si quiere me comparte su pantalla. Vale, ya. Karen está bien feliz. Ya le di una gran sonrisa. Ja, 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 ja. Vale, dele clic derecho a... el cuadrito. No, 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 no. El cuadrito verde. Ahora sí. Dele a asignar macro. Elige enero. Aceptar. De clic afuera. Ahora acérquese ahí y ya le aparece la manita. ¿Ve? Ahí está. ¿Estamos bien? Gracias. Sí, ese era el paso que me faltaba. Gracias. Gracias. Bueno. paremos de compartir. Solo hay una manita. melisa, melisa. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. bueno miren ya prácticamente son las 10 y 5 yo voy a necesitar que usted me complete esto para el día de mañana y pues los veo bien dudosos yo sé que cuesta un inicio yo les entiendo así que le va a quedar de tarea ver el video de la clase y que para mañana ya me tenga terminado esto y me diga ya lo hice mire ingeniero me funcionó hay que tener mucha paciencia pero tenemos que aprender a hacerlo no nos podemos quedar con que ay no yo no puedo hay que me expliquen de nuevo no ahí queda el video verdad así que les dejo esta iniciativa para que ya mañana esté terminado este trabajo acuérdese que me tiene que crear los vínculos utilizando macros para los 12 meses del año así como usted lo vio en mi ejemplo ¿de acuerdo? de acuerdo de acuerdo buenas noches y descanso buenas noches de acuerdo gracias buenas noches 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 buenas noches